Acomodándose entonces para ejecutar el tiro penal A ver, el árbitro central del partido va a ir a amonestar Me imagino alguien en la banca, irá a amonestar, de repente salió de cuadro Y bueno, ya después nos enteraremos que fue lo que pasó Beto Porque el árbitro no está cerca de la jugada Si el árbitro no está cerca, no se puede ejecutar el penal Pocos aficionados presentes el día de hoy, pero bastante, bastante escandalosos Y el árbitro hace sonar su silbato Va a venir el cobro, Zapata, Zapata, Zapata De pierna derecha, Zapata ¡Ataja Hernández! Aparece Humberto Hernández Muchos atlantistas presentes el día de hoy Espectacular la forma como responden La atajada de Hernández era la posibilidad del 1x1 Beto Y respostó un veterano guardamete y esto sigue 1-0 a favor de los potos Y ahí está la euforia de los atlantistas en la tribuna del campo de rayados Creo que en esa portería, Toño, fue donde Berterame falló un penalti en este torneo de liga de la primera división Así que está salada la portería ¿Es la de Avilés también? Sí, ¿no? Es la de Avilés también No, 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 creo que es la otra, ¿no? Bueno, no me acuerdo de la otra Pero de Berterame creo que sí es en esta portería El cobro es malo Beto Sí Sí es malo el cobro, muy telegrafiado El portero adivina bien Y le da gracias al cielo El gancito por ese balón que embolsa y que se encuentra prácticamente Sin mayor esfuerzo el portero del Atlante Te cumplimos Beto Esa es la portería del de Avilés Esa misma portería ¿Ah, sí? Correcto Sí, sí, sí La de la final contra Tigres Regístrate en caliente.mx y recibe mil pesos de regalo El momio para el empate entre rayados y Atlante es de más 350 Si apuestas tus mil pesos, cobrarías 4 mil 500 pesos Caliente.mx Más acción, más diversión Cuidado ahí Con esa otra oportunidad que estaba generando Atlante Robaba la pelota a Portales Alcanza a ver contacto Portales muy participativo en el arranque del juego Aparece por doquier Sí, efectivamente Si no mal recuerdo fue contra Chivas ¿No? En aquel partido del torneo actual Cuando falló Berterame Sí, en la jornada 1 En la jornada 1, exactamente Estaba a punto de acabar el partido Creo que era el minuto 87, 88 por ahí Y Berterame la mandó a la tribuna Y ahora otro jugador de la institución En la liga de expansión falla el penalti Buena intervención del portero Gancito Hernández Sí, en esa jornada juega mucho mejor Monterrey Beto Pero el Guacho Jiménez tiene un partidazo ¿No? Y por eso la ciudad se terminaron llevando la victoria 1 por 0 Que luego vendrían los errores de Guacho en el torneo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!